Vamos a hacerle un llamado a Corpolet para que tome un poquito de más consideración con la comunidad del Brasil, con el alumbrado público. Cerca del preescolar Brasil es la vereda 34, todo eso está oscuro, y por la calle 4 finalizando hacia el canal, completamente oscuro. O sea, tenemos la comunidad en esas condiciones, pero son unos sitios afectados por el alumbrado público. También le hacemos un llamado a INDEPAVE para que tome medidas sobre la situación de la cesta básica, que es una población con bastante necesidad, y bueno, los aumentos son totales. Bueno, muy poco. También le hago un llamado a la comunidad para que se aboque a los operativos que se vienen haciendo en la comunidad de limpieza. O sea, estamos haciéndole un llamado a la comunidad para las necesidades de la basura, para la recolección de basura, y que se tome medidas también conforme reclamamos, también le hacemos a la comunidad un llamado de conciencia, que se está limpiando el canal y que no estén lanzando basuras a los canales, porque para eso estamos organizando operativos de limpieza en la comunidad.